Quítate de la vía Perico, que ahí viene el tren Quítate de la vía Perico, que ahí viene el tren Y quítate de la vía Perico, que ahí viene el tren Y luego no vaya decir, oye que a ti no te lo expliquieron Pero luego no vaya decir, oye que a ti no te lo expliquieron Pero quítate de la vía Perico, que ahí viene el tren Y quítate de la vía Perico, que ahí viene el tren Quítate Perico Si yo llego a saber que Perico era sordo Perico, 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 Perico Por sordo lo mandó el tren, el pobre Perico Si yo llego a saber que Perico era sordo Por sordo lo mandó el tren ¡Ema Perico! Dale pa'lante Perico, juega Si yo llego a saber que Perico era sordo María la jovena, mira que si yo llego a saber que Perico era sordo Paró el tren y lo mandó a Perico Si yo llego a saber que Perico era sordo Perico, 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 Perico Por sordo lo mandó el tren, el pobre Perico Si yo llego a saber que Perico era sordo Perico, Perico, esta vez estaba comiendo caña en la vía Y no vio el tren, el pobre Perico Si yo llego a saber que Perico era sordo Perico, 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 Perico Oye Ismaelito Junior, viste por más que se lo dije a Perico Y se llamaba Perico Que descanse en paz Que bueno Perico, Perico, Perico